Música Día de trabajo en el secano de Lavallino y el tema sigue siendo el agua. Desde una aguada que maneja dormolina pero es de uso comunitario a un emprendimiento con un pozo recuperado por la comunidad, trabajado por la comunidad y una huerta orgánica para abastecer de verdad. A distintas comunidades huarpes, evidentemente el tema en este Día de Trabajo sigue siendo la creatividad en el uso de la poca agua que hay en el secano mendocino. Música En algún momento has metido una máquina porque veo que acá ha trabajado una máquina grande. Sí, una máquina grande, ¿sabes cuánto la hizo? En 50 minutos. Lo que vos haces en dos semanas. Sí, no, esta pasada entera, entera, le digo que hay que meter 10 obreros para un mes. Oh, claro. Esa es, llegó la máquina y eso es, para allá, para allá, para acá. En 50 minutos Martínez, la primera vuelta. Después los otros que han venido a pegar la limpieza, en medio de media hora, 40 minutos. ¿Vos no tomas esto? No, esto es bueno. ¿Esto es para los animales? Para los animales, no. ¿Quiénes vienen acá? ¿Chivito? ¿Caballo? ¿Caballo no? Los le usaré ya porque el caballo está en el tiempo de ese calor. Comienza a amarotear y ya se tira, no se va. O la vaca también viene, la vaca que comienza a mirar. Enmiándose, cagándose en el coche. ¿Qué vaya, joder, otro lado? Claro. Ahora, Miguel, hemos estado varios días acá en el secano y lo que hemos visto, más que nada, es una ignoranza del agua, aunque el agua es un recuerdo. Ahora ustedes lo han transformado en presente. Es una realidad el agua para ustedes. Sí, lo que decía yo al grupo, que esto que hay acá es una teta de la madre tierra. Y ahora ustedes están volviendo a ser... Estamos volviendo así, que no se pierda la cultura de Aguas. ¿Se siente lindo? Sí, muy lindo. Todo es agua, la falta de ella necesita una creatividad impresionante para sobrevivir y una vez que el agua aparece y empieza a regar todo, todo cambia y todo mejora.